Salvo soy, mi alegría está en tu amor, hoy te canto porque tú me hiciste libre en mi amor. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti, eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre he vencido, libre soy, libre soy. ¡Suscríbete al canal! Salvo soy, mi alegría está en tu amor, hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti, eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo avanzar, me hiciste libre por tu gran enamor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy te canto porque tú me hiciste libre por tu gran enamor. ¡單 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.